Hola, cucos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 32 de Paper Mario. Madre mía, llevamos ya unos cuantos capítulos aquí en el castillo Bowser, como ya dije en el pasado capítulo. Nos vamos a quedar a vivir aquí, como esto sigue así, a ver si estamos grabando, sí, estamos grabando. Vaya tela, ¿no? Pues nada, vamos a seguir, vamos a seguir, que esto tiene mucha miga. Otra puerta. Bro, ¿a quién hubiera pensado que llegarías hasta aquí? Pero no irás más lejos, porque por desgracia para ti, no te dejaré pasar. Pero supongo que si quieres te puedo dar una oportunidad. Porque de todas formas no lo vas a conseguir. ¿Quieres intentarlo? Claro. Es completamente inútil, pero te dejaré intentarlo porque, claro, tengo un corazón noble y generoso. Es broma, gusano. Mario, ¿quieres saber lo que tengo preparado? Sí. Ahora una pequeña prueba. Hola, soy alguno de mis secuaces. Tienes que fijarte bien de qué color son y cuántos hay. Luego tendrás que contestar mis preguntas correctamente. Sinceramente, ambos sabemos que es imposible, pero si aciertas cinco preguntas, te dejaré pasar por aquí. Vaya tela. Vaya tela, o sea que tenemos que acertar las preguntas. Pero solo te permitiré que cometas dos fallos. Con lo tonto que eres, seguro que cometes tres fallos y sufrirás el castigo. Empecemos. Venga, empezar. Vale. Tiempo. Hay cuatro gombas y tres copas. Ahora, dime, ¿cuántos copas había? Tres. Es correcta. Grrrr, has acertado. Esa pregunta era fácil. Ahora serán más difíciles. Siguiente pregunta. Hay tres saigus rojos, cuatro verdes y parece que cuatro azules también, pero tres rojos. Ahora, de los siguientes, ¿quiénes eran tres por los rojos? Se lo estoy diciendo. Grrrr, has acertado. Esa pregunta era muy fácil. Ahora serán más difíciles. La siguiente pregunta. Vale, hay cuatro azules, dos rojos y dos bombas verdes. Tiempo. Ahora, ¿quién salió de la puerta al medio? Los rojos. Pues es que es fácil. Solo tenéis que fijaros, has acertado. Esa pregunta era muy fácil. Ahora serán más difíciles. Siguiente pregunta. Vale. Hay dos gombas y un montón de copas. ¿Cuántos gombas había? ¿Cuántos gombas había? Lo he dicho. Dos gombas. Bueno, una y ya se supone que pasamos, ¿no? Vale. Respuesta correcta. Ah, no puedo creerme que hayas acertado. Cuatro preguntas. Vale, ya basta. Voy a dejarme de tonterías y te voy a hacer una pregunta difícil de verdad. Siguiente pregunta. Hola. Hay dos copas. Un copa rojo, un copa azul. Tiempo. Ahora, ¿cuántos brazos acabas de ver? Claro, dos copas y dos gombas. Cuatro. Porque el gomba no tiene brazos. El gomba no tiene brazos. Los otros dos tienen brazos. Pues cuatro. Correcto. No puedo creer, lo he aceptado. Cinco de mis rompecabezas. Venga, déjame pasar. He sido derrotado por Mario. ¡Qué vergüenza! No, 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 no. Es que se veía venir. Venga, ya está. Seguimos grabando. ¿Y cuántos minutos? Antes de seguir. Cuatro minutos. Vale, bien. Aquí puede haber muchísimas cosas. A ver. Voy a situarme para tenerlo... Para tener la pantalla bien y todas esas cosas. Vale, ya está. Seguimos. Vaya tela, ¿no? Vaya tela. Vaya tela. Voy a dejarme los cuadros porque... Vaya tela. Bueno, sí. Hay que... Hay que vencerlos, ¿no? Terremoto potente. Me voy a subir vida. Lo he dicho. Seguimos hacia adelante. Diecisiete. Le he quitado a los esqueletos, chaval. Bueno, ya está. Y me voy a subir vida. Lo he dicho antes. Me voy a subir vida. Y me subo vida. Vaya tela. Bueno, ahora sí más o menos vamos bien, ¿no? Es que como no puedo coger objetos, no voy a coger ninguno. Buah, pero ese lo tengo que vencer. O me da él a mí. Vale. Facilito. Un terremoto potente. Bien. Bien. Perfecto. Seis puntos estrella. Vaya tela. No quiero eso. Vale. Vamos a subir para arriba. Vale. Vale, ya está. Quiero pelear solo con ella. Ya está. Dale escaña. Madre mía. Diecisiete que le he quitado a esos. Vaya tela. Ya está. Fuera. Bien. Diez puntos medalla. Vaya tela, ¿no? Vale. Vale. Ya está. Me quiero enfrentar también a ella. Vale. Voy a usar una tormenta estelar. Si creo que las vamos a recuperar en el hotel toad que hay más arriba. Que creo que hay otro. Si no abajo, el de abajo ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Si me he ido cargando a todos los enemigos, no me van a molestar. Vale, vale. Perfecto. Seis puntos estrella. Ya tenemos casi treinta. Vamos bastante bien. ¿Qué me voy a subir en el siguiente? Creo que también vida, ¿no? Creo que necesitamos vida. O PF. Necesitamos de las dos cosas. Pero más vida, ¿no? Que estamos ahí un poco flojos de vida para llevarlo a la par. Vida. Bien. Vale. Creo que el hotel, si no me equivoco, está por aquí. Y vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Sí, está aquí. Ya está. Para que se entere. Bueno, si esto va a ser fácil. Bueno, como he llegado al mismo sitio. Creo que ya sé dónde está la super... La ultra seta. Que eso nos va a venir de bici contra Bowser. O sea, creo que ya, sinceramente, vamos a por Bowser. Nos faltará ya muy poco. O nada. Tenemos a Bowser al alcance de nuestras manos ya. Estos son los invitados que había en la fiesta del castillo. Sí, quiero echar una siesta. Vale, ahora toda energía estelar. Todo recuperado. Como me gusta eso. Todo recuperadito. Bueno, y seguimos. Vale, vamos al lío. Vámonos por aquí. Y nada, subimos arriba. Guardamos. Intentamos coger la ultra seta. Guardamos. Y seguimos. Fichero guardado. Qué bien suena eso, ¿no? A mí me encanta cada vez que guardo. Ay, me he quedado ya trancado. Yo quiero la ultra seta. O sea... A mí me da igual. Necesito esa ultra seta. Vale, sí. Bueno, sí me da igual. Si le voy a quitar el... El doble o el triple. Terremoto potente. Súper bomba. Destruidos. Vaya tela. Los hacemos polvo, ¿eh? Bueno. Casi la mitad del nivel. Wow. La verdad es que aquí para farmear va muy bien. Vale, algo hay que hacer aquí. Vale. Vaya tela. La ha cagado, pero bien. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Vale. Vale. Ahora. Bien. Ultra seta, allá voy. Vaya tela. Es que me da pena. Bueno, va. La furia trueno. Voy a quitarme la furia trueno. Que no la uso. Vaya tela. Que no. Que no quiero la furia trueno. Vale. Bueno, pues ahora vamos al lío, ¿no? Vamos bien preparados. ¿Cuánto vamos de tiempo? Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos hacia arriba, ¿no? Vamos a por Bowser ya. Ya estamos a punto. Diga el castillo de Peach. Nos faltará ya muy poco, vamos, básicamente, ¿no? Vale. Vamos a vencer a todos los que nos encontremos. Los vamos a ir venciendo y ya está. Perfecto. Y ahora, pues, una superbomba. Ya sabéis que los ataques son siempre igual. Si utilizáis el... La serie como video guía. Recordad que estos dos ataques son sumamente eficaces. Ya lo estáis viendo. Estoy sobreviviendo y no me están ni tocando. No me están ni tocando y estoy... Vamos. En mis anchas. Tienes que ir alternando, claro está. Pero bueno, eso es normal. Vaya tela. He ido a por ella porque... Es que necesitamos... Necesitamos vencer enemigos. ¡No! La cagué. Se me ha escapado. Bueno, no pasa nada. Creo que ya los vencemos. Se me ha escapado la maldita palanca. Bueno, y sobre todo, pues, eso. No subáis... O subiros PF en la aventura. Porque como no subáis PF en la aventura... ¿Para que haya puerta? Lo vais a pasar muy mal, ¿eh? Si no subís PF. Ya os lo aconsejo desde aquí que os subáis PF. Vaya tela. A ver cómo lo hago. Quédate. Ahí está. Vale tela. Vamos para acá. Conseguimos la llave. Pasamos por la puerta abajo. Y chimpun. Bueno, ahora parece todo muy fácil. Pero ya verás Bowser. Bowser no es tan fácil. Buah, creo que solo vamos a poder subir un nivel. Según mis cuentas, solo vamos a poder subir un nivel. Entonces vamos a tener que ir muy preparados. Venga, va. Tiene que haber hecho la ultrabomba. Pero bueno, da igual. Ah, nos cargamos a la bruja y no gastamos tanto sirope. Vale, fuera. ¡Ya ha ido! ¡Cobarde! Vale, tenía que haber hecho la ultrabomba y ya está. Pero bueno, da igual. Ya da igual. Ya se ha ido. A lo mejor hubieran sido más puntos estrella. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Son muy cobardes. Bueno. Vamos hacia adelante. Buah, esto me suena mucho, ¿eh? Esto me suena una barbaridad. Bueno, a ver si abajo había algo. Que no creo. Bueno, pues sí. Hola, cucos. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 33 de Paper Mario. Del Let's Play de Paper Mario. Estamos aquí en el cucos dándolo todo. Y nunca pensé que iba a tener este Let's Play 33 capítulos. De verdad. Nunca me imaginé que iba a tener tantos. Pero nada, vamos a seguir, ¿no? Está Peach, que seguro que es mentira. Oh, Mario, has venido a rescatarme. Muchas gracias. Oh, yo. Vi la oportunidad de huir de Bowser y salí corriendo. Ya no es necesario que luches con él. Estoy a salvo. ¿Lo ves? No hace falta luchar. Salgamos de aquí. Rápido. Iré detrás de ti. Vale. Ya está. No, no, por favor. Como has podido. Vamos a casa, ¿vale? Pero vamos por donde has entrado. ¿Qué te has seguido? Vaya tela. ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! A ver si estamos grabando. Eso también hay que mirarlo. Está mareando mucho. A ver. Por cierto, a ver si estamos grabando. Sí. Venga, hombre. Déjame. Venga. Venga, hombre. Golpea la bombete. Pero bueno. Vaya tela, ¿no? Vamos a golpearla. Yo creo que golpeándola. ¿Ves? Ya está. Ya está. Vale, ya está. Maldición. No entiendo cómo has adivinado. Que un disfraz era perfecto. Bueno. Vamos a arte caña y vamos a subir un nivel. Ya está. Eso es lo que va a pasar. Si hay muchos me da igual. Voy a sacar todos. Bueno, si esto va a ser rápido, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ah, no. Les queda otro. Vale, vosotros. Se van a transformar todos en bombete. Oh, yes. Vaya tela, qué cabrón. Bueno, o voy a subirme puntos PF. Voy a subirme, yo creo, puntos PF. Fuera. No me jodas. Ah, vale. Uf. Digo que no subo de nivel. Sí, sí, subo. Puntos PF. Al final no me subo vida, me subo puntos PF. Bueno. Ya está todo. Brea, ¿cómo has conseguido llegar a esta parte del castillo? Felicidades. Pero me temo que aquí acaba tu aventura. Mi defensa es mucho mejor que la de los otros guardianes. Tu suerte se ha acabado. Venga, chicos. A los hermanos Koopa. Aquí vienen los hermanos Koopa. Seguro que pensabas que te volverías a vernos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de nosotros? No. ¿Cómo? Dicho que somos los hermanos Koopa. Mario, ¿cómo puedes habernos olvidado? Te van a dar una lección que no olvidarás en tu vida. ¿Quieres huir, gusano? Vemos una cosa. Si les derrotas, podrás pasar. Claro que si pierdes. Pero puedes intentarlo. Ya no somos como antes. Hemos aumentado nuestro poder. Más de lo que jamás soñamos. Después de que nos vencieras, aprendimos una nueva técnica y nos entrenamos todos los días. Y ya no somos simplemente los hermanos Koopa. Ahora somos los super ultra poderosos y geniales, hermanos Koopa. Compruébalo tú mismo, ¿eh? ¿Wow? Te encontré, Mario. Bueno. Se los ha cargado él. Al fin eres mío. Me ha costado mucho encontrarte, ¿sabes? Hoy por fin saldaremos cuentas pendientes. Vaya tela. A ver qué voy a hacer ahora. Allá va Mario. Ah, vale. Que eres tú solo. Y pretendes vencerme. Vaya tela. Le estamos dando... Buah, tiene defensa, ¿eh? No sé cuánta vida puede tener. A lo mejor 40 o 50. No creo, ¿eh? Hostia, se pone mini jefes mucho. Vale. Y ahora vamos a darle caña con la super bomba. ¡No! Y que me equivoco con la bomba. Vale. Well done. Maldición. Vale, prueba esto. El poder definitivo. Me la pela. Me la pela. O sea... No. Tormenta estela. Seguro que ahora nos recargan las estrellas. Seguro. Y si no bajo al hotel, Toa. No hay ningún problema. Pero yo este no me humillo, hombre. Bueno, no se va a enterar porque bombete sí que le puede dar. Vale, te la quita mucho, ¿eh? Pues otra tormenta estelar, chaval. Tú lo has querido. Vaya tela, digo, si lo hago mal. Bueno, le queda poco ya, ¿no? Caramba. Vale, quizá con otra cosa. ¿Qué tal esto? ¡Ah! ¿Qué hace? Vaya tela, ¿no? Me quita bastante. Bueno, le queda poco. Le queda muy poco. Vale, no pasa nada. Mirad. Suavizar. Vamos a recuperar 20 pf y ya está. Me ataque lo que quiera. Ya está, fuera. Vaya tela. Nos ha dado muchos puntos estrella. Bueno, pues ya está. Uno menos. Maldición, maldición, maldición. No creas que has ganado, Mario. Te juro que la próxima vez te voy a dar una buena lección. Bueno, ¿qué próxima vez si estamos en el final del juego? Si has vencido al tipo que ha derrotado a los hermanos Koopa, eso quiere decir que has vencido a los hermanos Koopa. No. Tú le has vencido a él. Él los ha vencido a ellos, pero tú no le has puesto ni un dedo encima. Ah, qué lío. Vale. Supongo que no hay mucha diferencia entre ese tipo de hermanos Koopa. Puedes pasar. De todas formas, es imposible que derrotes al Rey Bowser. Tendrás el honor de ser derrotado por el malvado Rey Bowser en persona. Qué suerte. Buah, una suerte que te cagas. Vamos a recuperar por si acaso. Aunque vamos. Aunque vamos. 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 Vale, pasamos. Bueno, pues ya estamos en el final del juego. Huele al monstruo final. Huele a final. Y huele a que el capítulo se va a alargar. Pero bueno, es el último capítulo, ¿no? O sea, hay que alargarlo. Vaya tela, ya está. Pichero guardado. Buah, esto me suena un montón, ¿eh? Pero un montón. Creo que aquí no hay nadie. Vamos hacia arriba. Vamos a por Bowser. Como ya lo hicimos en Mario 64. Buah, ya nos ponen música de misterio total, ¿eh? De malvado, de final. Que estamos en el final. Hemos llegado al final del juego, cucos. Madre mía, 32 capítulos, ¿no? 33 capítulos hemos tardado. Oh, Mario ayuda. Esa es speech. Ja, 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 ja. Si es mi viejo amigo Mario, te estaba esperando. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Qué suerte para mí. Te has estado interponiendo en mi camino mucho tiempo. Será un placer aplastarte personalmente otra vez. Mario. Tonto, no puedes vencerme, soy invencible. Espérate. Espérate, que eso aún... No lo sabes. Me mareamos tu poder. Vamos a darle. Toma, 7. No voy a gastar mucho. O bueno. Es que no sé cuánto tiene. Creo que tiene 50. Vale. No puedo usar las botas. Vale. Si me parece perfecto. Si no... No voy a usar el de salto contra ti. Ray Bowser. Vale a tela, eh. No puedes con nosotros. Estoy ahorrando PF. Ya va a estar, la verdad, el poder de esta habilidad estelar. No va a hacer nada. No va a hacer nada. O sea, cucos, cuando lleguéis aquí y hagan esa mierda, no os preocupéis. Rayo estelar. A Bowser. Eso le quita la invencibilidad. Y anula su poder. ¿Qué es? Ay, ¿qué era eso? ¿Veis? Ya está. No hace nada. ¿Qué? ¿Qué le ocurre a esta estúpida varita estelar? ¿Veis? Ya no hace nada. El combate no ha hecho nada más que empezar. ¡Cabrón! Vale. Ya podemos atacarlo otra vez. Por eso me estoy guardando los PF, cucos. Porque vamos a esperar un poco para quitarle vida. Vaya tela. Vale, me ha quitado las botas. Que me las quite. Si no nos puede hacer nada. Os estoy dando cuenta. No puede con nosotros. O sea, es imposible. No puede. Vale. Me da igual. Seguimos con el martillo. Poco a poco lo venceremos. O sea, solo tienes que tener paciencia. Cuatro o cinco turnos. Lo vencemos si no se recupera vida. No pasa nada. Otra vez hacemos lo mismo. Porque así aumenta eso ataque. Entonces, nosotros nos vamos y usamos el rayo estelar. Para quitarle su poder. La lucha final no ha hecho nada más que comenzar. Esto es una mierda. Luego viene Bowser más difícil. O sea, ya os lo adelanto. Que no gastéis aquí muchas cosas. No sé si nos daban o no. Por eso os digo que no gastéis y reservaros. Digo yo que sí, ¿no? Pero por si acaso. Vale, no nos quita nada. Eso no es nada. Vale, nos ha quitado a bombete. Muy bien. Me da igual. Si lo estamos reventando. Si ya lo hemos reventado. Si mira lo que nos ha dado. Si subiremos un nivel y todo luego a luego. Vaya, no es tan malo como has conseguido. Sigue siendo no significante. Esto solo ha sido el calentamiento. ¿Veis? Solo es un calentamiento. No, déjame en paz Mario. Ayúdame. Si quieres salvar a la princesa Peach. A lo mejor que me sigas. Vale, tenemos que subir hacia arriba. Pero no sé si saliera para curarnos y demás. Entonces, por eso lo digo. Que hay que tener cuidado. Vamos a mirar cuántos minutos llevo. Aunque no voy a cortar. O sea. Ya está. No, no llevo pocos además. Llevo 16. No está mal. A ver si el capítulo final puede ser que llegue a 30. O 40. Puede ser. Depende de muchas cosas. No sé si tenía que haber ido a guardar primero. Vaya tela. Es que no lo sé. No, 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 no. Aquí habrá cosas para guardar. No me jodas. Mira. Bueno, pues nada. Vamos arriba. Vamos a darlo todo. Ya está el monstruo final. Bueno, es igual. Solo que ahora va a tardar mucho más en... O sea, va a tener más vida, creo. Bienvenido a tu peor pesadilla. Como has sido, mira, igual durante tanto tiempo he preparado un lugar especial para tu derrota. Vamos, que de aquí no se puede escapar. Este es el combate final ya de verdad. Jajajaja. Jajajaja. ¿Te gusta? ¿Estás atrapado? ¿Cómo te sientes? Mario, ten cuidado. Be careful, Mario. Jajajaja. Jajajaja. Has caído la trampa y te haces llamar héroe. Sí, porque te voy a dar una peliza, Bowser. ¿Acaso pensabas que éramos tan tontos como para sentarnos a ver cómo salvamos a las estrellas? Tengo una pequeña sorpresa para ti. Un dispositivo comenta el poder de Bowser. El rey Bowser será tan poderoso que ni siquiera el poder de las estrellas se podrá comparar. Ahora sí que será invencible y todo gracias a mi sabiduría. Ahora, ¿estás preparado? Pues adelante. Ya viene el final, la última batalla. Vale. ¡Wow! Sí, Ouka, mi copa. Ha sido increíble. Me siento rebosantemente de poder. Ahora podrá acabar con este fontanero cada dura. Vale. Tiene 100 de vida. 99. 100. Tiene 100 de vida. Oye, Mario. No será como antes. Perdedor con bigote. Prepárate para perder. Bueno, ahora viene la lucha de verdad. Ahora, o sea, todo lo de antes no vale. Y la ha cagado. Debería haberme ido a curar. Pensaba que nos íbamos a curar o algo, pero bueno. Yo soy muy valiente. Y lo voy a intentar. Bien. Ahora sí que ya empezamos a hacer ataques buenos. Ahora digo yo que nos quitará más. 12. Nos quitaba 10. No pasa nada. Seguimos. Podemos con él. Ya le hemos quitado 20 o así, ¿no? Eso era de aumentar mi poder con mi querida varita estelar. Vale. Ahora va a pasar algo que os vais a quedar flipados. Rayo estelar. No hace nada. Jo, ja, ja. Idiota. Ese ataque tan débil ya no me afecta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no funciona el rayo celestial? Bien, ahora pasamos a manejar a la princesa Peach. Oh, no, valiente Mario. ¿Qué puedo hacer? Según estas cosas, Bowser te la va a derrotar. Por favor, socorro. Que alguien me ayude, Mario. ¿Por qué no dejas de hablar? Cállate. Oh, princesa Peach. Estás bien. Te desataré. Centella. Me alegro de que estés bien. Pequeña estrella insolente. ¿Cómo te atreves? Bueno, ahora vamos a manejar a la princesa Peach en combate. Contra Kamikopa. Pequeño me que trece. Eres muy joven para luchar. Yo no te tengo miedo. Ten cuidado, Centella. Vale. Vale. No le hace nada. Ja, 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 ja. ¿Ha sido la brisa o ha sido tu ataque? Qué cabrana. Hay que recargar a Centella. Oh, Centella. La recargamos y ahora puede atacar. Ahora sí le haremos daño. Vaya, Tela nos quita, pero no hay vida. O sea, vosotros tranquilos. Creo que no os muere. Ay, pero pequeño. Así puedes luchar un poquito. Recárgala otra vez. Lo malo es que no me he curado. Eso es lo malo. Yo soy muy valiente. Uf, ¿qué ocurre? Parece que este niño estrella me está haciendo más fuerte. Dale caña, Centella. Dale caña. Bueno, no nos hace tanto. Ya no nos hará ya daño. De carga a la Princesa Peach. No me hace nada. No puede ser. Mis ataques no funcionan. Oh, no. Ahora recuerdo. Las estrellas sostienen todo su poder de los deseos de la gente corriente. Los deseos de Peach le dan poder. Venga, reviéntala. Eso es. Ya está. Oh, Rebowser, te he fallado. Exactamente. No puedes compararte contra nosotros. Y yo le voy a dar todo para vencer al Rebowser, aunque venimos tocados. Oh, si lo logramos, Centella. Debemos salvar a Mario. Pero, ¿qué puedo hacer? Ya sé, Princesa Peach. Pide un deseo. Hace lo mismo que hiciste por mí. Pide un deseo para dar más poder a las estrellas. Piensa en el Reino de Champiñones, el Refugio Estelar en Mario. Pide un deseo de las estrellas mientras piensas todo eso. Si pides el deseo con bastante fuerza, llegará a las estrellas y les dará fuerza. Vale, necesitamos más fuerza. Vale, Centella. Lo intentaré. Pide fuerza, Peach. Ayúdale a Mario. Esta escena es muy bonita. Las estrellas hacen realidad los deseos de Peach. Jojojojojo. ¿Qué te pasa, Mario? ¿Estás deprimido? Estoy muy aburrido cuando eres tan débil. ¿Sí? Te vas a cagar ahora. Caramba, siento como el poder me inunda. Ahora yo creo que es cuando me dan toda la energía. Ojalá. Honorables estrellas, haré lo que pueda. Centella, qué sorpresa. Los deseos de la Princesa Peach y de todo el Reino de Champiñones nos darán poder. Puede que ahora podamos derrotar a Bowser. Mario, no te rindas. Estamos contigo. Recibe nuestro poder y hazlo lo mejor que puedas. Aumenta el poder del Rayo Celestial. Este ha sido mejorado. Ahora es el Rayo Peach. Ahora el Mario puede usar el Rayo Peach. Bueno, tenemos el Rayo Peach. Y le podemos quitar el poder a Bowser. Seguimos. Y creo que no nos han dado bien. ¡Sí! Nos han dado todo. ¡Bien! Mario, sigue ahí. Deberías rendirte. Nunca me vencerás. Pero vas a ser tú, que ya has terminado. Rayo Peach. Mi ultimate final. Y ahora está Centella en medio. Ya está. ¡Fuera! ¿Cómo? ¿Me estás tomando el pelo y el poder de la velita estelar ha desaparecido? Exactamente. Ahora te vamos a dar caña. Ray Bowser. Vamos a darle caña. Vale, me da igual el veneno. Vale, perfecto. Si quito... Siete. Le quito siete. Bueno, seis. Vaya tela. Este tío está muerto ya. Que lo sepáis. Lo voy a reventar. Vale. Muy bien. Me da igual. Me puedo curar. Vaya tela, Bowser. Parece que no puedes. Parece que no puedes, Bowser. Me da igual. Me da igual. Vale. Mirad cómo recupero casi cuarenta. Y puedo hacerlo dos veces. Vale. Vamos a poner la muerte. Este combate no ha terminado aún. Vale. Sí, sí. Póntelo otra vez. Qué cabrón. Hostia, eso me jode muchísimo. Vamos a gastar estas cosas, ¿no? Ya que las tenemos. Vale. Nada No va a poder con nosotros Simplemente un rayo pitch Un rayo pitch, cucos Vale, llevamos ya casi 30 minutos grabando Esto se va a alargar a los 40, lo sé Vamos a por él Bowser es historia ¿Qué vas a hacer, cabrón? Me da igual lo que hagas Le quitamos más que él en un turno Le quitamos 11 y él nos quita 10 Ojo Otro rayo Tranquilidad, no pasa nada O sea, ni os alarméis Perfecto Lo estamos reventando Si no se cura Vale Pues yo aprovecho Es que da igual, le voy a quitar lo mismo Perfecto Perfecto Me da igual lo que te pongas Vas a caer Te quitamos eso ya La verdad es que no puede con nosotros Somos muy fuertes ¿Qué me vas a matar? No puedes No puede matarme Tengo una seta que me revive Vosotros tranquilos Estoy esperando a que me mate para usarla Se llama seta vital No sé si lo habéis visto No me mata No me mata Seguimos No me mata Y tengo otra creo, ¿no? Vale Pues ya está Me lo tomo para atacar Vale Me queda muy poco Sinceramente no puede matarme Voy a hacérmelo Pues Por hacérmelo Pero no puede conmigo No puede conmigo Si ya le tiene que dar poco a Ray Bowser Que lo sepáis Hijo de puta Está recuperando el cabrón Venga, va, vamos Tenemos aún muchos PF para vencer a Bowser Da igual No le va a valer el truco 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 Si no puedes con nosotros, Bowser Estamos quitando mucho por turno, cabrón No puede Sigue sin poder con nosotros Nada, no nos va a hacer nada No nos va a hacer nada Ya está No nos mata Bien Ahora Bowser no cuenta con esto Igual que él se cura yo también Vale, ahora no puede matarme Le va a costar mucho Cabrón Él también se recupera Claro, va a decir Yo no soy menos, Mario Se me están acabando los P.F. Vaya tela, que cabrón Se la sabía Vale, no pasa nada Mientras que viene el martillo Uso esto Bowser está acabado Me parece bien El Rayo Peach Acabará contigo Bueno, venga va Que ya estamos a punto de vencer a Bowser Al monstruo final de Paper Mario Bueno, estamos en las últimas ya de P.F. Pero que no cunda el pánico Tengo un montón de siropes Bowser está a punto Eso no es nada Vale Ya le puedo atacar Me da igual No puede con nosotros Ya está, muerto Oh, no Mario me ha derrotado otra vez Siempre me derrota Y esta vez era invencible Y aún así no le he derrotado Maldición Bueno, pues ya está, cucos Así es como se vence a Bowser Y así es como se pasa uno en el Paper Mario Conseguimos la varita estelar Que es lo último que nos faltaba ya Vamos a volver la paz Al reino champiñón Por fin Que sepáis que cuando me lo pasé Por primera vez Se me quedó pillado aquí Y me jodí un montón Has recuperado la varita estelar Oh, Mario Venga, Peach Abrázame Bésame Mario Sabía que me salvarías Gracias, Mario De nada, Peach Bueno, se está destruyendo esto Hasta luego se queda flipando Ey, estoy despierto Ey, ¿qué ocurre? Esto no estaba en mi plan Está destrozando todo Bowser ¿Qué es todo esto? Su majestad La batalla con Mario Fue tan intensa Que parece que mi dispositivo Para aumentar su poder Se ha roto Uf, está destrozado Y al parecer su poder Está destruyendo el castillo No me gusta decirlo Pero tanto el castillo Como este lugar Están a punto de explotar Miramos y nos No hay otra opción Como de verdad Menudo problema Se acabo de aquí ya Ey Los han mandado a tomar por culo Las explosiones Música tensa Se está destrozando el castillo Madre mía El poder es lo que hace Cuando no sabes usarlo Es lo que tiene Está cayendo Básicamente va a caer el castillo de Peach Ese es el lugar de origen Solo se va a destrozar El castillo de Bowser El castillo de Peach Seguro que no se destroza Es salvado por las estrellas Al igual que Mario Peach Centella y Bombete ¿Habéis visto que Bombete Es el mejor compañero De Paper Mario? ¿No lo habéis visto? ¿Cómo hemos derrotado a Bowser? Y sin ni siquiera Echarme un sirope Hay que decirlo No me llegaba a echar un sirope O sea Es impresionante De verdad Es impresionante La manera en que hemos vencido a Bowser No me lo creo ni yo Bueno ya está La varita estelar Oh Mario Gracias Lo lograste Has recuperado nuestra preciada varita estelar Te lo agradezco Te lo agradezco Desde el más profundo De mi corazón La utilizaremos Para devolver la paz A este mundo Oh yeah Yeah baby Oh yeah Ahora podemos volver a conceder deseos Todo gracias a ti Mario Cuando mires al cielo nocturno Sabrás que las brillantes estrellas Alaban tu coraje Mira su brillante luz Y recordarás nuestro agradecimiento Le diste una buena a Bowser Mario Le aplastaste Que energía más admirable Sabía que lo conseguirías Mario Mario no pienses Que no sabemos Lo mucho que te has trabajado Para salvarnos Ha debido de ser muy difícil No queremos olvidar Tus esfuerzos Espero que Bowser Hay aprendido algo De todo esto Quizás empiece a portarse bien A partir de ahora Aunque las posibilidades Son muy escasas Si si Ah bueno No hay palabras que puedan expresar Adiós Mario Deja que las estrellas Vengan siempre tu honor Madre mía como tengo la voz Bueno ya se van Mario solo las podrá ver en el cielo Me da pena que termine Mario yo también quiero darte las gracias Y princesa Peach Ha sido un honor ayudarla en lo que ha necesitado Espero quizás verla de nuevo en alguna ocasión Ahora tengo que convertirme en una estrella respetable Y hacer que los deseos de la gente se hagan realidad Muchas gracias por ayudarme Centella Siempre has sido una gran amiga estelar para mi Princesa Peach Yo yo Bueno no da igual Tengo que irme Muchas gracias Mario Siempre la recordaré Princesa Peach Adiós Adiós Centella Yo quiero un deseo Hazme youtuber famoso Dame mil subs Bueno Mil subs no Pero un like Me podría ayudar por el capítulo ¿No? Estaría bastante bien Bueno Paper Mario Pero pues ya ha acabado Todas nuestras aventuras serán recordadas en el canal cuando queráis Os metéis en el apartado de Nintendo 64 Y veis todas las aventuras que hemos vivido a lo largo de esta serie en Paper Mario 33 capítulos más de un mes Cada día del mes No os he fallado desde que empecé la serie Y a partir de ahora Como ya sabéis Subiré más series Y tranquilos que no fallaré No fallaré ni un día Siempre que el tiempo me lo permita Claro Pero no fallaré Ay Y bueno pues Veamos la escena final ¿No? Mira Rossi Por fin vas a ver a Luigi Oh O sea que así fue Así es como arrebataste la varita estelar a Bowser Parece una de esas locas aventuras de los libros hermano El castillo ha vuelto a su lugar habitual Y todo el mundo ha regresado a casa a salvo Al final has vencido como siempre Sé que ya llevas unos días aquí Pero apostaría que aún sientes que estás en una aventura ¿verdad? Sí Esto me recuerda a los amigos que viajaban contigo Me gustaría saber que están haciendo ahora Ah los vamos a ver Cada uno ha recuperado su vida Aunque ya no hay aventuras Gombario Hey para Carrie ¿Qué pasa? Pensaba que habías vuelto a tu trabajo de cartero Ajá Claro que sí Esto no es una visita social He venido a traerte una carta de Gombario De la princesa Peach Nos va a invitar la princesa Peach Todos a merendar creo Mmm Merienda Que rica Mmm De la princesa Peach Wow Para que me inscribida Ahí lo sabrás Tengo que entregar más cartas Adiós para Carrie Gracias para Carrie Nos vemos Sigue trabajando duro compañero Ten cuidado La otra es una gotilla Se va a enterar Eh Gombario Que dice la princesa Peach en su carta Déjame ver Espera Gombaria Yuppie Es una invitación Para una fiesta En el castillo Dice la princesa Que de una fiesta Y que estoy invitado Wow 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 Se está emocionando Bombete igual Que ahora viva en la aldea A copa Hostia Hasta el bu Como me mola esta música De verdad Mira que contento Se pone con su abanigo Mira Walt Está invitado al castillo Todos están invitados Al castillo Mira Susi Que contento Está leyendo la cartela Yo sigo durmiendo Están todos contentos Es el único pez En mi vida Que he visto Que puede Andar por fuera del agua Puede saltar Y puede vivir No se muere Lucky Lester También está invitado Como no Y Cooper También Entonces caballeros Es hora de subir A las heladas alturas Del palacio de cristal Cooper Viejo amigo Tú serás nuestro guía Tu experiencia es clave Para el éxito De nuestra misión Si si Dejan a mi Conozco el lugar De principio a fin Cooper Hey Para Carrie Que te trae por aquí Fiu Lo conseguí Tengo una carta para ti Y de parte De la princesa Peach Oh wow Esa es una invitación Para una gran fiesta En el castillo De la princesa Peach Es de la propia princesa Tiene su firma Y todo genial Oh no Me perdería eso por nada Pero No puedo abandonar La expedición Se lo prometí A profesor colorado Debo quedarme aquí Oh cabeza loca Tontaina No seas bobo Jovencito Declinar tal invitación Puede ser terriblemente Descortés Es una oportunidad única Ve a la fiesta Inmediatamente Ni se te ocurra Pensar en otra cosa Se arruinará la fiesta Si el héroe del pueblo Copa no Si el héroe del reino Champiñón No acudiría Sabía que diría Eso profesor colorado Es muy amable Y generoso Vale Espero que estéis bien Sin mi A la fiesta Bien Al final El profesor colorado No es tan malo Oh Colorado También tengo un mensaje Para usted Me te molestas En volver a casa Buffon errante Mal marido Ese era el mensaje De su esposa Colorado Ha ido de expedición Otra vez Sin contárselo Su esposa ¿Verdad? Está muy furiosa Oh Que cortés Para Carrie ¿Por qué no me lo has dicho antes? Esto es una crisis Amigo De volver a casa Rápidamente La putada Son los dos Exploradores Que se han quedado Y solos Vaya cena Bueno Bueno y a Mario También le va a llegar La invitación Uff ¿Ha soído algo fuera? Creo que yo sí Será mejor que vaya a echar un vistazo Eh hermano Para Carrie Ha venido a traer la invitación Para la fiesta De la princesa Peach Ha dicho que él también Está invitado a la fiesta Por lo que se ha ido Dijo que nos verá En el castillo Cuando lleguemos Ahora será mejor Que nos vayamos Bueno pues nada Vamos al castillo De la princesa Peach A dar la gran fiesta Vaya cuánto llevamos grabando Vaya tela 48 minutacos Este capítulo es largo de cojones Vale escucha Mario Tengo que darme prisa Hay algo muy importante Que quiero hacer Que es Lo siento hermanos Algo secreto Bueno nosotros Tenemos que ir al castillo Así que vamos Vaya tela 48 minutos De capítulo Bueno ya hemos llegado Al castillo Está reconstruido Mira al alcalde El señor Mustafá Están todos en el evento No falta nadie Vale bienvenido al castillo La princesa Peach Llegará en breve Y ahora la princesa Peach Saludos a todos Estoy muy contenta De que todos estéis aquí En este día tan especial La varita estelar Que me robó Bowser Ha sido de vuelta Al lugar que le correspondía En el refugio estelar La paz ha regresado Otra vez al reino champiñón Sobre nosotros Las estrellas brillan Con más belleza Y poder Que antes Parece que nos están Dando las gracias Mario Gombario Bombete Para Carrie Bow Watt Susi La Kester Y a todos los habitantes Del reino champiñón Hemos recuperado la paz Gracias al esfuerzo De todos Muchísimas gracias Lo aprecio Desde lo más profundo De mi corazón Espero que el reino champiñón Disfrute de paz y prosperidad Durante mucho tiempo Quizás para siempre Todo lo que desea mi corazón Así que a celebrarlo Disfrutar todos de la fiesta Y aquí termina Paper Mario Chicos Termina Paper Mario Mirad la procesión Que va dirigiendo Luigi Esa es la sorpresa Que nos tenía preparada Mira los Toad Como tocan Bravo ¡Gracias por ver! Como mola la procesión, míralos todas ahí echando las varitas arriba Y el gusano de las preguntas Muy bueno, por fin Colorado se ha arreglado con su mujer, se ve ahí a fondo Vemos a todos los personajes del juego Mira a Mustafar Y bueno Kukos, personalmente me ha encantado un montón hacer esta serie porque era uno de mis juegos favoritos en Nintendo 64 y quería traerlo al canal Me alegro de verdad muchísimo que lo eligierais Ya sabéis, la siguiente serie será Banjo y Kazoo, pero tengo unas cuantas series más preparadas Pronto subiré un videoblog y lo explicaré todo para que estéis tranquilos Y bueno, va camino de la hora de gameplay, madre mía Vaya tela, vaya tela O sea, mucha tela No esperaba que fuera tanto Mira tu babula La verdad es que parece de verdad que reina la paz en el reino champiñón Mira lo que pasó con el rey gomba En un árbol está Por fin reina la paz Y la verdad es que es un juego muy divertido Parece que es un juego para niños, pero en realidad no En realidad es para todos los públicos, es muy divertido, de verdad Me hace muchísimo la pena jugar a este juego Yo os lo aconsejo que juguéis Que no es un juego difícil, es bastante fácil Simplemente hay que subir de niveles y ya está Como habéis visto Nos hemos matado a Bowser en la primera Que se supone que es el monstruo más difícil del juego Pero bueno Yo sí Algún día subiré la segunda parte del Paper Mario que salió para GameCube El Paper Mario y la puerta milenaria También Algún día subiré el de Wii y el de 3DS Segurísimo Pero bueno De momento no quiero que haya variedad Y por lo tanto no voy a repetir el mismo estilo de juego Traeré otros juegos Y además las novedades que van a salir ahora En Wii U pues también las traeré O sea que no os preocupéis Que yo siempre traigo novedad y clásico Mira el gordo del Saigú que se come a las nubes El Rey de Hielo a tope No te creas que no nos dio por saco Era una copia No me copies Era otra copia Ese era el original Vaya tela Locan si no queda ese hombre Está luchando a muerte con Kami Coppa Con el ataque Playstation Los hermanos Hammer en lo suyo Haciendo malabares Vaya tela Pues nada 55 minutos de gameplay Y aquí tenemos el final Las estrellas de los árboles Como no es navidad Las estrellas de los árboles Los pingüinos patinando Que patinan por la tierra Ahora vienen los personajes más importantes Gracias especiales O sea agradecimientos especiales Y demás Que chulo está eso Mira la flor de los campos floridos Saltando Que cabrones Que por culo dieron tíos En serio Hostia Merlon y su familia Al completo Wow da miedo Con el árbol de los campos floridos Como mola Mirad las flores Yuppie yuppie Super Mario Club Vaya tela Especial thanks a Satoru Shibata Mira como el Seigun dirige El Seigui Mira la discoteca que tiene ahí montada Bueno a ver si termina esto Vaya tela Vaya tela ¿No? Shigeru Miyamoto Soy muy fan de Shigeru Se podría decir que es mi ídolo Algún día me gustaría conocerlo Aunque creo que es bastante imposible Bueno a ver si terminan los créditos ya ¿No? Final de la cabalgata Llegan Mario y Peach saludando Y parece ser que termina Con centella Pues ya está El Paper Mario Ha llegado a su fin Oh Mario se lleva a la princesa a su casa A ver las estrellas No seáis mal pensados O los fuegos artificiales Ya pondrá fin Luego una estrella The End Y bueno pues hasta aquí la aventura Espero que os haya gustado A mi me ha encantado hacer este juego Como ya he dicho Es uno de mis juegos favoritos Algún día subiré más Paper Mario Pero eso ya es en el futuro Y nada Ahí tenéis la serie entera Por si le queréis echarle un vistazo Lo podéis utilizar de video guía De lo que queráis Y nada más que decir Nos vemos en el siguiente video En las nuevas series que tenemos preparadas Hasta la próxima ¡Gracias!